Hemos hablado de la familia funcional y aquí me permito citar del xou y qing para los que se pierden en chino el xou y qing la pronunciación real xou entre sh y z y casi como y y qing se escribe, se traditera con j se escribe bastante distinto se escribe como dos rayas tres garabatos ahí, una base triple tres chiquitas para el costal pero como no creo que muchos tengan conocimiento de caracteres chinos mejor lo dejamos ahí el xou y qing tiene una frase muy exacta el y qing es conocido como el libro de los cambios tal vez alguno de ustedes lo conoce como libro de adivinación porque es un libro que uno tira las moneditas, tres monedas y salen seis líneas o cortadas o corridas y entonces esa línea determina lo que se llama un hexagram seis líneas en la realidad no se tiran seis moneditas ese es un sistema simplificado en la realidad se hace una lectura utilizando cincuenta varillas que deben ser varillas vegetales tipo sacuara que es lo que yo uso yo vengo estudiando el y qing desde que estaba en tres horas y media por eso les digo todo el y qing me valió un viaje a Taipei porque quise consultar con la universidad de Taipei porque yo había sacado algunas conclusiones y bueno la cosa que terminé viajando ahí terminé hablando con la gente de allá y según parece no hay mucha gente que se haya especializado en esta forma pero el y qing plantea el cielo y la tierra confunden la mente del hombre pero el y qing contiene el cielo la tierra y el hombre es una frase que está en el y qing y entre otras cosas el y qing menciona que para que haya paz el padre debe ser padre la madre debe ser madre el esposo debe ser esposo la esposa debe ser esposa los hijos deben ser hijos y los padres deben ser padres el gobernante debe ser un buen rey y los súbditos deben ser buenos súbditos para que haya paz en el rey el problema es que es cuando cada cual quiere ser lo que no es lo mencionamos al respecto de la familia lo que pasa si no se asumen los roles correctos y hoy en día está muy de moda la inversión de roles entre la mujer es la que manda y ella es la machona y el hombre es el tímido de si querida no yo tengo la última palabra si querida por lo cual no llega a ninguna parte y es realmente vergonzoso se necesita recuperar un orden natural pero ese orden natural es lo que a la gente no le gusta por el mismo motivo que no le gusta la religión porque los religa también he oído a espiritualistas de yo no necesito un gurú yo tengo mi maestro interior el problema es cuando ya no se acepta el concepto de gobierno el concepto de autoridad varias veces he mencionado las definiciones erróneas que se dan de libertad lo más común es decir libertad es hacer lo que yo quiera no señor eso se llama libertinaje libertinaje es hago lo que me da la gana y a mí que ni me pregunten no me someto a reglas no me someto a autoridades no se tome hago lo que me da la gana cuando me da la gana porque estoy humo y si no estoy humo pues no lo hago la segunda definición típica es libertad es que nadie me mande no señor eso se llama anarquía sin gobernantes anarquía los arcontes eran los gobernantes y la anarquía es la madre del caos que debimos saber pero ahí llegamos a la frase bueno antes de llegar a esa frase ¿cómo defino yo la libertad en base a las enseñanzas que recibió en mi camino? nosotros decimos la libertad es elegir a qué cadena de actos ojo estoy hablando de cadena estoy hablando de atarse encadenarse entonces estoy hablando de reglas es más la palabra tanto significa regla fija inamovible estoy hablando de cumplir lo que se dice es más en mi religión la única el único mandamiento o el mandamiento base es una voz una ley di lo que piensas a lo que dijiste no necesitamos más no necesitamos llenarnos de diez mandamientos o veinte recuerdo me perdonan un chiste religioso que cuentan pues que un un chiquillo judío está discutiendo con un chiquillo católico cristiano y el judío le dice al cristiano pero todo lo que ustedes tienen lo han tomado nosotros incluso ustedes nos han robado los diez mandamientos y el chiquillo cristiano se voltea y le dice sí pero no puede decir que los hayamos conservado lo cual es graciamente bastante cierto con los cristianos entonces si ya no se acepta ni siquiera la autoridad de Dios o las dioses ¿cómo van a aceptar la autoridad de un ser humano? ¿cuál es el principio? ah no es que el gobierno es corrupto sí señores eso está súper demostrado al menos aquí en Perú es de paje a rey hay un dicho inglés que lo usan mucho los gringos pero es dicho británico original que es la mierda la mierda la mierda golpeó el ventilador imagínese un ventilador a todo trapo y que usted le tira una champa se reparte para todo el mundo le cae a todos todos embarrados y en la realidad eso es lo que tenemos ahora gobierno embarrado entonces ¿cuál es la respuesta? ah no es que yo no puedo confiar en el gobierno yo estoy de acuerdo yo no confío en el gobierno ese es un hecho pero eso no quiere decir que me vuelva tan corrupto como ellos y ahí hay una diferencia que el gobierno sea deshonesto no quiere decir que yo deba hacerlo no me justifica para hacerlo que mi primer empleo de peso lo perdí y era una empresa de cierto nivel en que yo fui contratado por encargarme de todo lo que era cómputo entonces yo manejaba las computadoras de la empresa y viene el gerente y me dice que quería una contabilidad triple y yo bueno si se refiere a la contabilidad de doble asiento tipo italiano no hay problema pero en estos momentos el plan que acaba de lanzar en ese entonces que acaba de lanzar la SULAT tenemos que seguirlo con los códigos de ellos y todo y me dijo no, no, no no me refiero a eso me refiero a que quiero saber mis resultados reales de la empresa cuánto estoy ganando o perdiendo bueno, lo dije eso de todos modos se lo va a dar el programa no me dice pero además quiero tener una segunda forma de sacar la respuesta en la cual ganes con las justas poco porque si no mi mujer siempre revisa eso y por supuesto quiero uno en que esté ahogándome para la SULAT pues elige lo que usted me está pidiendo es una falsificación no la puedo hacer pues yo sería la caliente responsable y aparte de eso eso es deshonesto no lo puedo hacer si no lo puedo hacer tener que contratar a otro contrate a otro contrato a otro también me chame no como decía mi abuelo una vez que uno se pega una etiqueta en el trasero puede cambiar el precio pero no puede quitarse la etiqueta no se pega en una etiqueta y desgraciadamente los políticos hoy en día se piden la etiqueta y tienen el cinismo de decir roba pero así también podríamos decir de como se llama el presidente como se llame si ya le probaron que robó pero igual ha sido mejor que otros mejor discutible menos malo que otros mucho menos malo que los otros pero eso no lo volvió en eso pero el que el gobierno sea deshonesto no quiere decir que yo sea deshonesto y ese es el problema los ciudadanos deshonestos no pueden reclamar un gobierno honesto que sale de los ciudadanos si la sociedad es deshonesta es obvio que el gobierno va a ser deshonesto eso nos recuerda la frase de este griego este romano perdón archiconocido la frase de cada pueblo tiene un gobierno que se merece la cual es muy exacta si un pueblo honesto tiene un gobierno de solos un pueblo cobarde es manipulado entonces la deshonestidad no abarca solamente al gobierno claro una deshonestidad cuando llega a cierto nivel produce un desgobierno total máxime cuando se han tomado medidas de presión como las que se necesitaron realmente por el coronavirus bueno vamos a poner cuarentena aparte de la cuarentena no que no salgan aquí que tal cosa se cierra la gente se comienza a ahogar y ahora en que voy a trabajar los médicos de hospitales prácticamente no atienden están muy limitados y cerrados a esto los cines teatros sitios de reunión todo eso se ahogó los hoteles son inversiones millonarias que requieren mantenimiento y se están ahogando las personas que tenían que empleo relacionado con eso se toman como que tienen que reducir personal y los detiren entonces se ha producido un caos que ha generado una presión socioeconómica fortísima y ese es el único motivo por el cual la cosa explota porque seamos francos si no fuera así si no hubiera pasado todo esto del coronavirus simplemente diríamos ah otro buen robo ya no pasó nada pero como ha habido demasiada presión y ya la gente está ahogándose porque ahora en qué trabajo entonces la situación ya es atensa y recién ahí la gente busca explotar en alguna dirección hoy en día es muy común ver en las películas y desgraciadamente lo que ahora muestran en las películas viene a ser las enseñanzas sociales porque lo que ven en las películas en especial las películas gringolesas que vienen de gringolandia lo imitan entonces qué pasa que nuestros chicos ya aprendieron a ser rebeldes a drogarse desde chicos y no basta con drogarse total la droga da dinero y ya el chico se vuelve no solamente un consumidor sino un pequeño traficante y tenemos chiquillos de colegio que ya son traficantes de drogas si yo veo que todo está sucio todo está embarrado todo está podrido pues no me extraño que haya un podrido más como quien dice no me afecta total así son las cosas no van a cambiar no se van a arreglar yo no puedo hacer nada al respecto o sea si puedo cambiar en mi propia vida y donde yo cambio mi vida y comparto eso con otros esos otros pueden ir cambiando y a medida que esos otros cambian el grupo puede ir creciendo lo que yo planteo de la comunidad que he postulado la comunidad de esperanza en buen castellano un grupo que reme a contracorriente que en vez de dejarse arrastrar por las aguas reme río arriba y siga y siga superándose vaya de ganita bienvenida entonces lo que he planteado es eso que se levante la sociedad yo sé que yo no voy a cambiar al mundo es más ni siquiera espero poder cambiar al Perú sería muy bonito pero seamos francos no creo que pase al menos en las circunstancias actuales no es como porque para que eso ocurra se necesita que las personas comiencen a reaccionar a tomar conciencia y para eso el punto de partida es que hayan recibido una formación desde el hogar pero ya no hay hogar entonces si yo no veo gobierno en el hogar un padre firme que dicta las reglas que aplica la sanción y los castigos y que protege una madre que atempera los castigos pero se somete a la autoridad del padre como un ejemplo para los hijos hermanos que se protejan entre sí que protejan a sus hermanas y que se sometan a la autoridad del padre si yo no he vivido esto no lo logro entender a una escala más grande es decir no lo puedo entender en chico no lo voy a poder entender en grande es así de sencillo quien no puede administrar la caja chica de su propia de su propio peculio no va a poder administrar un banco ni jugando porque se va ahogando no va a saber qué hacer y va a comenzar a hacer tonterías que es lo que pasa porque la formación debía comenzar en el hogar y ya no hay hogar el hogar se ha destruido lo ha matado el materialcado feminista que ni siquiera es un verdadero materialcado al hombre típicamente lo echan de la casa no se reconocen las autoridades entonces ha ido a la porra el principio de autoridad se ha perdido recuerdo alguien que una vez me dijo bueno y qué pasa cuando yo le dije tienes que sujetarte a tu marido que es el capitán del barco me dice qué pasa si el capitán del barco no es digno y tú sabes que tú eres superior a él es más imagínate tu Mahatma Gandhi que para comenzar no es mi Mahatma Gandhi porque no me queda nada bien después les explico por qué qué habría hecho si era un capitán corrupto también se habría levantado se habría revelado como le dije no pude elegir peor ejemplo porque lo que postuló fue la resistencia pacífica y se dejaba golpear sin contestar y todos sus seguidores salían todos abollados es más tenían una mesa con todo lo necesario para parchar después de que los golpeaban los policías y los policías terminaban con los brazos adoloridos y ellos mismos los vendaban y les ponían algo para que les aliviar el dolor y los policías con eso generalmente quedaban impactados entonces me dijo bueno qué harías si estás en ese barco y el capitán es corrupto yo le digo mira para comenzar no me habría subido a ese barco si el capitán es corrupto ahora si no me enteré y me entero después si el capitán es corrupto yo soy ejemplar que creo que es lo que quieren postular en ese caso yo voy a ser un marinero ejemplar me voy a someter al capitán voy a obedecer las órdenes al capitán mientras no vayan contra mi moral lo que me pasó en el ejemplo que les daba al principio que el jefe me dice el gerente de la empresa me dice no es que te contrataba porque sé que eres el mejor para que me hagas esta triple contabilidad para tener una contabilidad para su edad una para mi casa y una para saber cuánto ganó entonces le dije no porque soy fraude cuando me dijo entonces te despido ok despido pero no me vendo la persona de hoy no entiende eso dice bueno si si ya pues todo roja que diferencia le hace porque yo voy a tener que ser distinto porque yo me voy a sacrificar si todos los demás se ganan gallito porque los congresistas entran con una cierta cantidad de plata y salen con millones y más los presidentes salen millonarios con casas en el extranjero cuentas enormes y vemos esa corrupción todos los días la vemos a todo nivel lo que me decía este amigo que me visitaba me decía oye pero si yo ya sé que si un policía me para antes de sacar el brevete tengo que sacar un billete de 20 soles porque yo decía no es que si no de repente me ponen una multa hasta se lleva el auto si lo sé pero si le entregas el billete tú eres cómplice y ese es el concepto que no se entiende y tal estuve que no me decidí entre ponerlo de deshonestidad y de gobierno como título o poner los cómplices porque esa es una palabra que ya no se usa y que no se entienda y usted dirá si entiendo lo que es un cómplice el cómplice es el que participa en un delito si no no es cómplice socio complicidad implica delito cierto ahora no sé si recordarán que les conté que cuando estuve en un colegio pillé a un fulano que se robaba las loncheras y que ya le había robado incluso dinero de la lonchera a este chico que era medio tonto y que ya estaba queriendo robar más incluso de otros entonces yo lo debaté yo le dije al cura mire he visto que este es el que se está metiendo por la ventana y en este momento está saliendo de clase y lo puede pillar el cura entró y lo cogió y lo echaron del colegio porque en esa época no se entraba en baños el director nos reunió en el patio tocamos la campana dijeron este joven ha sido encontrado robando no hay lugar para ladrones en este colegio este joven está siendo expulsado acabamos de ir a sus padres vuelvan a sus padres y no faltó un compañerito de los que eran tan drogaditos que me dice pero ¿cómo has podido delatar a un compañero? ¿dónde está tu solidaridad? yo le dije no la solidaridad no es con el delincuente no es con el victimario la solidaridad es con la víctima mi solidaridad es con mi compañero al que le robaba no es con mi compañero el ladrón ese no es amigo no es ni siquiera mi compañero o dices una víbora entre nosotros una víbora en el cesto no me entendió igual me dijeron que que era un soplón no soy un denunciante que es algo bastante distinto al soplón denunciante es el que denuncia un crimen soplón es el delincuente que denuncia para acogerse a ya ahora a mi me van a dar menos castigo me dejan libre porque yo permito que atrapen a uno que es peor que yo eso no se debería permitir no se debería negociar con eso a lo más decirle ok te lo consideramos como un atenuante pero igual lo hace a prisión no se te deja libre no se te da protección testigo testigo mi guarda policía alguien me dijo bueno pero si haces eso pues no denunciarían bueno entonces que la policía haga su trabajo y que encuentre lo que debe y que no permita el crimen porque la función de la policía no es atrapar a los malhechores para sacar las platas la función de la policía es impedir el delito antes de que se produzca y eso es lo que no hace es así de feo no hemos perdido el concepto hemos perdido el sentido de las cosas y necesitamos recuperarlo necesitamos de urgencia recuperarlo entonces aunque estemos en una sociedad corrupta en una sociedad en que todo el mundo anda embarrado y hasta el cuello mierda eso no quiere decir que yo me salpule a la mierda el que miles de millones de moscas coman caca no quiere decir que yo tenga que comerla pero hoy en día la lógica es ya pues si todos lo hacen ya porque yo no porque yo no porque yo soy humano porque yo soy honesto ah me dijo alguien pero con eso no hace plata yo dije ¿te finalías hacer plata? yo durmo tranquilo tú no ahora es divertido ver como esos compañeritos me invitan a la misa del viato champañeda y a la misa de acción de gracias de esto y del otro porque se han vuelto milagrosamente muy católicos después de que algunos comenzaron a morirse viejos entonces ahí dijeron y si me toca a mí y bueno ya están como como el viejito que al cumplir los 90 años comenzó a aprender a tocar la lira y a lanzar el tridente para estar preparado para ambos lados es así de triste y dice que ese mismo viejo en el momento que el cura le está dando la extrema opción le dice renuncie usted a estas ataradas a sus pombas y a sus obras el viejo se voltea y le dice oiga padre no creo que este sea el momento de realizarme con nadie entonces realmente estamos en la misma situación si es ridículo lo tomo un poco a broma porque si no me echaría el ir a la flora y si me lo he hecho toda mi situación de mi reclamo de derechos humanos ante la comisión de derechos humanos se ha paralizado en lo del coronavirus justo cuando iba a salir ya la sentencia que ya estaba aprobada y ahora me siguen tonteando porque los señores de la comisión no pueden reunirse y no se pueden reunir virtualmente no pueden manejar los casos así francamente no lo tienen es así de feo pero parece que los que tienen millones tienen derechos los demás tenemos derechos humanos para que nos den una palmadita y nos digan ay si si yo te comprendo y ese es el problema hay una disolicidad total generalizada sin embargo hay un dicho maya que me gusta bastante los aztecas no eran nada limpios pero sus vecinos los mayas de centroamérica tenían un dicho muy claro y algunos dicen que por eso fueron vencidos por los aztecas porque no no quisieron jugar sucio como ellos y no quisieron entrar a masacrar como ellos pero un dicho traducido al maya dice literalmente la mano del justo se cierra y aunque se hunda en el fango la palma no se mancha es una traducción libre de esos carabatos que son casi casi jeroglíficos pero está súper confirmada la traducción y es muy cierto si uno cierra la mano aunque la mete en el fango no se chusa hoy en día esa pseudológica de bueno pues y todos son corruptos que diferencia le hace hay una canción que me gusta mucho que es la canción de el hombre de la mancha obviamente don Quijote y la canción que se hizo famosa de que salió creo que la cantó Andy Williams que en su época pues era de toda moda se llama el sueño imposible the impossible ring y la canción dice literalmente soñar el sueño imposible luchar contra el adversario invencible intentar cuando tus brazos ya están totalmente agotados el alcanzar la estrella inalcanzable esta es mi este es mi empeño o mi empresa my quest este es mi empeño el alcanzar esa estrella no importa qué tan tan casi imposible hopeless sin esperanzas qué tan imposible no importa qué tan lejos estar dispuesto a dar cuando ya no me queda nada para dar y estar dispuesto a luchar y a morir porque el honor y la justicia sobrevivan y el mundo será mejor por esto porque un hombre ridiculizado y cubierto de cicatrices aún intentó con su última onza de coraje el alcanzar la estrella inalcanzable eso es honor eso es bueno pero cuántos de nosotros nos atrevemos a hacer llevo años peleando así años y les digo no es fácil pero como yo digo siempre cuando yo apoyo la cabeza y la almohada para dormir en las noches lo puedo hacer con una conciencia tranquila sabiendo que si no me despierto no importa estoy listo para entregarle aquí estoy en condiciones de enfrentar a mi Dios y decirle Señor este soy yo esto es lo que he hecho aquí está júzgame por nosotros que incluso alguien me dijo no pero es que tú no aceptas al verdadero Dios tú no eres cristiano te vas a condenar pero yo le dije que poco le es tu Biblia en tu Biblia dice que a los que no no creen Dios los juzgará por sus obras yo no tengo miedo a que el dios de los cristianos de los chinos me juzguen mientras me juzguen por mis obras justo ese es todo el asunto entonces puedo dormir tranquila y cuando me despierto me despierto dando gracias por un nuevo día y viviendo bien y sigo igual no cambio la única forma de vivir bien es vivir cada minuto de tu vida como si fuera el último como si te fueras a morir ahora ahora piensa lo que harías si supieras eso saldría disparado de acá si a mí me dicen eso yo simplemente avisaría para que sea posible a mis esposas que lo seguiría hablando con ustedes porque si quisiera hacer algo distinto no estaría aquí hablando con ustedes estaría así así es lo que eso no lo vuelve a uno el más popular seamos crudos ¿quién es el más popular en Facebook? el que hace más tonterías el que repite lo que los demás quieren oír el que le dice a todos ahí sí que todo está lindo está bacán no te preocupes no dejes que te critiquen no te sometas a nadie disfruta la droga disfruta el cual facharte disfruta lo que te dé la gana total si te robas no le haces pero si yo comienzo a decir que lo que estás haciendo está mal tú estás equivocado tú eres deshonesto tú tienes que corregirte ay ¿quién eres tú para decírmelo? recuerdo un amigo al que le dije oye según tu religión tú no puedes hacer esto me dijo ¿quién eres tú para decírmelo? no sé yo es tu Biblia entonces si no te gusta a quien te estás quejando es de tu Dios pues a mí ni Dios me va a decir lo que voy a hacer o le dije entonces no tienes Dios sino eres Cristo así es no cuentes cuentos por la cosa no funciona usted dirá bueno ¿a qué viene esto con el desgobierno? un pueblo deshonesto se merece un gobernante deshonesto y un gobierno deshonesto ciudadanos deshonesto ciudadanos deshonestos no pueden enfrentar a su gobierno y decirle queremos honestidad porque o los compran para callarnos o los tapan y nadie protesta ¿por qué la revolución francesa tuvo éxito? porque el pueblo salió a las calles y se atrevieron a enfrentar espadas mosquetes y cañones con solo horquetas trinches elementos de labranza murieron muchos pero se cayó la monarquía la monarquía tuvo que ceder y firmar un acta al estilo de la carta en Inglaterra que fue lo mismo ¿pero por qué? porque había un pueblo que se preocupaba cada cual por los demás y que se unió pero para poder unirnos necesitamos poder confiar los unos en los otros ¿cómo puedo yo unirme a ustedes si yo digo no y me van a decir que sí y a la hora de los loros me dejan solo y todos se van a correr y todos piensan lo mismo entonces no pues no me voy a arriesgar no hay posibilidad de enfrentar a los gobiernos corruptos porque el pueblo es corrupto porque no hay honestidad la única forma de producir un cambio una verdadera revolución que es lo que se necesita en estos momentos es chistoso porque yo di una conferencia en la sala Mariátegui que era la casa del famoso Mariátegui estuvo presente el nieto de Mariátegui Winston Orrillo ¿cómo se llama? ya la CGTP Espinosa Gustavo Gustavo Espinosa que fueron los que me presentaron y yo leí que necesitamos una revolución erótica no tanática el tanatos es el impulso de muerte de destrucción el eros es el impulso de vida es la alegría entonces yo planteé necesitamos una revolución por una revolución erótica una revolución que se base en los valores positivos en la alegría de vivir en una sexualidad sana en una vida sana en una familia sana no en odio y vamos a tirar este abajo y yo lo voy a reventar este peor de lo que le reventó a los otros no me canses la revolución para que funcione tiene que ser erótica si no simplemente le estamos echando leña al fuego y la cosa aumenta y cada vez está peor pero claro hoy en día el concepto de una revolución erótica lo menos que me dijeron ese día fue viejito te aprecio mucho pero parece que estás loco pero para que funcione se requiere gente decidida a comprometerse de todo yo no puedo pedir que mi gobierno se comprometa conmigo si yo no estoy dispuesto a comprometerme con mi gobierno yo no puedo pedir gobernantes justos correctos si yo no soy ni justo ni correcto uno obtiene lo que uno mismo siembra siembra viento cosecha tempestades y desgraciadamente no se ve eso uno dice no a mi que me den las cosas bien ah pero que a mi no me exijan no no puedes no puedes pedir lo que no das no tendrías autoridad moral y ese es el problema con los gobiernos actuales la democracia ya no es democracia es una tontocracia es simplemente a ver que saca más votos ya yo quiero likes yo voy a hacer lo que sea necesario me acuerdo en unas elecciones hace dos o tres elecciones que por Dios que eso parecía un circo en un circo con malos payasos todavía que uno salió vestido de Batman diciendo si yo voy a combatir el clima fue tan rique otro me acuerdo que dijo que si que iba a saltar en paracaídas para poder desplegar una pancarta a la hora que saltó saltó con cámara y todo y lo estaban filmando también otros que lo estaban que habían saltado paralelos a él para grabarlo y se le dio al tipo toda la palabra no entregó nada saltó la pancarta pero realmente fue un show de payasos tengo que reconocer que fue divertido pero lamentablemente divertido te viste no podemos pedir un gobierno recto pro si no tenemos un pueblo con valores morales un pueblo recto otra frase de Lichín que dicho de paso es así no está en el texto de Lichín sino en los comentarios de Confusio si le digo Kun Tse no me sabré aquí que hablo porque es Kun Kun Tse le hace el viejo maestro Kun un comentario de Kun Tse dice literalmente la justicia no tiene nada que ver con las leyes las leyes deben seguir a la justicia y más adelante lo explica diciendo porque las leyes se escriben en papeles la justicia solo puede grabarse en el corazón de un hombre pro es muy cierto la justicia es un valor moral las leyes yo lo conozco por experiencia suelen ser letra muerta en un papel para que las manipulen como les dé la gana y las ignoren cuando les dé la gana si yo no cambio mi grupo no va a cambiar si mi grupo no cambia la sociedad no va a cambiar si la sociedad no cambia el gobierno no va a cambiar si mi país no cambia el mundo no va a cambiar esto es la orden mía yo tengo que ser el primero recuerdo que una vez cuando todavía era catolicote escribí una canción para navidad que decía que haya paz en la tierra y que comience conmigo definitivamente eso es lo necesario las cosas no pueden comenzar con que los otros los hagan y ya cuando cuando todo esté bien ahí me avisan y yo me subo al bote no definitivamente si yo no hago algo al respecto no tengo moral para pedir que otros hagan algo al respecto yo tengo que volverme un ejemplo desgraciadamente también hay un dicho español que dice todo redentor termina crucificado y lo conozco a ser porque era bastante cierto si pero aunque uno salga crucificado es preferible eso a corromperse alguien me dijo bueno y que gano con no corromperme y que pierdo con corromperme cuando le dije puedes perder todo lo que amas porque no vas a poder amar y no vas a poder ser amado dijo ¿qué tiene que ver eso? yo estoy muy bien mi esposa está feliz con todo lo que yo obtengo con el dinero y justamente esto me permite ganar más plazas mis hijos están contentos termino solo su mujer me dejó sus hijos me mandaron a la porra se ha perdido el sentido de la virtud se ha perdido el sentido de la moral moral no en el sentido de ya me acuerdo de Cicerón es lo que mencioné antes cada pueblo tiene el gobierno que se merece no moral en el sentido de Cicerón de mores costumbre mores son las costumbres de un pueblo y ahí es una mala interpretación de Cicerón porque lo que dijo Cicerón fue si la moral son las costumbres pero son las costumbres que permiten que un pueblo sobreviva unido por tanto que sobreviva son las buenas costumbres que permiten que un pueblo sobreviva como una unidad preocupándose los unos por los otros si es una definición bastante aceptable de moral yo simplemente la defino como discernimiento de bien y mal esto es bueno esto es mal lo que se supone que daba el fruto del árbol prohibido donde defino el bien como hacer lo que debo cuando debo donde debo como debo y porque debo cinco de los y el mal como cualquier otra cosa todo lo que no sea en esos cinco de los es el mal fin de los últimos no hay confusión definiciones simples permite comprensión la comprensión permite vivir en esa forma porque no tengo que complicarme diciendo ¿a qué se refería? pero la pregunta es ¿hasta qué punto me importa? prefiero morir en el anonimato aunque sea en la pobreza a corromperme o prefiero corromperme para no caer en mi indigencia ¿cuál es mi precio? hoy en día se repite mucho esa frase toda persona tiene un precio y alguna vez se me ha dicho bueno que llevémoslo al extremo si cogen a una de tus esposas y te dicen o hacen lo que nosotros te decimos o la matamos ¿qué harías? lo único que haría sería cantar el mantra de puesta con mi esposa y prepararme para ver quién sigue si es otra de ellas o no así es ni por mis esposas ni por mi propia vida porque donde uno se puso un precio como digo siempre puede cambiar el precio en la etiqueta pero ya no se puede quitar la etiqueta entonces la deshonestidad la corrupción no comienza arriba en el gobierno comienza abajo en la sociedad una sociedad se va corrompiendo su gobierno es corrupto ahora obviamente cuando se lleva un nivel de deshonestidad como el que tenemos ya aquí en nuestro país nadie le crea a nadie nadie confía en nadie y la eterna queja es tú no tienes autoridad para mandarme porque tú no haces lo que eres y ahí es donde se cae el desgobierno pero ese desgobierno es un mal peor porque eso genera un caos que vulnera a todos incluso a mí y a mis vecinos entonces ¿qué estoy diciendo? que aunque el gobierno sea corrupto hay que respetar al gobierno al gobierno sí a los gobernantes no no tengo por qué respetarlos como personas pero sí tengo que respetar las leyes porque esas leyes permiten que yo no fulmere los derechos de los demás entonces sí debo respetar un gobierno que sea un gobierno especial no cifra porque si no voy a generar un caos total y vamos a terminar lo que pasó hace ya algunos años vamos a terminar en saqueos en que saqueaban primero las tiendas y después ya querían hasta meterse a las casas no tenemos que recuperar la decencia la honestidad comenté en alguna charla hace ya varias semanas un concepto de un margalí un israelita que escribe el libro La sociedad decente y él dice una sociedad decente es aquella que no vulnera a sus integrantes a sus ciudadanos y una sociedad civilizada es aquella en que los ciudadanos no se vulneran los unos a los otros necesitamos una sociedad tanto civilizada como decente pero para llegar a una sociedad decente primero tenemos que tener ciudadanos civilizados porque si no es como que ustedes quieren hacer una buena un buen plato de comida utilizando ingredientes podridos simplemente no se puede primero necesito ingredientes de buena calidad y de ahí recién puedo hacer un plato de buena calidad y eso se lo digo con mi vicio de chef uno de los ingredientes que esté malo por eso yo soy de los que encuentro una manchita la menor cosa y eso no solamente cuando cocino sino en mi empresa encuentro una mancha en lo que sea de un de un grupo de cosas de comida de frutas de lo que sea toda la bolsa se va no me doy el lujo de meter ingredientes contaminados porque si no me contamino yo mismo cuando lo como o mis clientes cuando me lo compren me lo comen no y yo soy responsable soy responsable de lo que hago entonces hoy en día es muy fácil echarle la culpa a todos todos tienen la culpa no es mi culpa yo no sabía yo no quería si, si, si yo sé que te hice esta cochinada pero no quería hacerla pero tú sabes no pude evitarlo me hicieron hacerlo siempre hay una excusa más hay tantas excusas que las personas se vuelven excusadas porque están llenos de ya saben no es tiempo de dejarse de excusas y asumir responsabilidades y aunque todos estén poderidos la mano debe cerrarse si va a entrar en el fango estoy rodeado del fango muy bien cierra la mano no la abra para ver que te dan cierra la mano ¿se puede? si, si se puede cuesta por supuesto duele más de lo que se confía pero se puede y eso es lo único que me da autoridad moral para hablar que vivo lo que predico porque si no sería muy bonito hagan lo que digo no lo que hago es que yo soy un hombre imperfecto entonces ustedes hagan lo que deben y dejen que yo me las arregle como alguien ¿acaso no es lo que escuchamos a la vuelta de la esquina? entonces ¿de dónde surge el desgobierno? el desgobierno no proviene de que a la gente se le ocurre bruscamente ya vamos a a tirar abajo el gobierno que el gobierno se le ocurre bruscamente ya no vamos a gobernar no surge la deshonestidad y la deshonestidad surge desde abajo de las bases ¿bases deshonestas? representantes deshonestos gobierno deshonesto automáticamente pierde la autoridad para gobernar al perder la autoridad para gobernar se produce el desgobierno en que que se yo el gobierno decía señores cuarentena porque si no nos morimos y la gente seguía saliendo a la calle así de drástico y que no haya reuniones y tuvieron que sacarlos a la fuerza de una discoteca que estaba con más gente que lo que decía su capacidad y ahí fue lo que se produjo el caos se acuerda en todo el libro la discoteca que murió una persona culpa de los policías tal vez los policías no supieron aplicar las cosas en una forma mejor pero culpa de cada uno de los que estaba dentro de todos los insisto que haya paz en la tierra para que comience conmigo entonces la pregunta es ¿qué estás tú haciendo para mejorar tu vida tu familia tu sociedad el mundo? es que lo que Dios vaya a hacer no cuenta es muy poquitito muy poquitito ok cojo una bandeja en esa bandeja pongo un montón de cajitas en cada cajita pongo un poco de arena si yo agrego un pellizco de arena a una de las cajitas ya el peso de toda la bandeja aumentó de todos modos ya mejoró en algo entonces no me dirían lo que Dios puede ser muy poco sí va a ser muy poco pero más vale un poco que nada entonces la próxima vez recuerden que cuando ustedes señalan a alguien con un dedo se están señalando a sí mismos con tres y pregúntense hasta qué punto yo estoy haciendo esto que critico y si es así déjenme hacerlo y después de eso pueden criticar pero mientras que lo están haciendo bastante cínico criticar lo que usted mismo hace las personas hoy en día no quieren oír críticas todo lo que quieren oír es aplauditos like, like, like y mi selfie para que vean qué lindo que soy soy awesome soy maravilloso no soy ridículo y soy ridículo porque estoy intentando mostrar lo que no soy entonces me voy a arreglar con los filtros para que no se vea las arrugas y al final somos una sociedad de fantoches somos un baile de máscaras en que todo el mundo tiene terror de quitarse la máscara y mostrar su propio rostro ¿por qué creen que yo hago estas charlas con mi mar mostrando mi cara? ¿por qué creen que les pido que mostren sus caras? al menos en el grupo gracias amigo que me entendiste al menos en el grupo que he querido formar en la comunidad de esperanza he pedido que todos muestren su rostro no simplemente fotos eso es importante mostrar el propio rostro que es tu rosa a ellos decir lo que piensan y sienten y decirlo de frente ay pero me pueden tomar a mal eso es el tema aparte es que no les va a gustar eso es el tema aparte di lo que debas decir cuando debas decir ahí la base no es lo que quieras es lo que debas espero que eso quede claro como me parece que ya me pasé de las ocho bueno ya es costumbre en ese caso comienzo a dar la palabra en orden acabo de escuchar de melissa entonces melissa ya hablo pasamos a christian que es el que tengo en el primer cuadro acá arriba y por eso que usted miro para arriba porque tengo mi cámara acá abajo y la tamaña pantalla acá arriba ok christian que tal don ricardo bueno nuevamente gracias por siempre la charla que nos brinda en esta ocasión no tengo ninguna consulta que hacerle y de verdad que aquí hay bastante bulla porque justo a la hora que bueno por lo menos por acá pero eso es bueno porque eso es calor familiar oigo goce de minas aquí entre nos eso significa que están quejándose el gobierno esperemos que eso produzca una reacción aquí también pasaron en Chosica pasaron por acá y mi señora también clac clac con la soña confieso que yo estaba sentado a la máquina muy ocupado de manera que dejé que se cargaran ellas y representar mis políticas estoy así tratando de escucharlo porque hay una muy ensorrecedora el colectivo para cuando tengas ese problema la mejor recomendación estos bodoques mientras más grandes mejores tienen micrófonos tienen todo incomodan un poco por eso que no lo uso y como aquí en estos momentos no tengo tanto ruido no necesito ponernos pero ese tipo de auricular es un práctico pero de cascos como de llamo que tapan toda la oreja y con su micrófonito para abajo ok bueno entonces siempre un gusto verte cristian tú eres de los primeros y los más bienes igual que william aquí me toca ahora la palabra micrófono fuera william william está con la justa asomándose porque casi no llega excelente recesión mi pregunta era acerca de de la redención si es que existe ese término no somos perfectos entiendo que no lo digas en términos cristianos sino en términos religiosos o te refieres a redención política si hablamos en términos generales no en términos que bueno uno trata de vivir digamos siempre de esta manera pero pues puede haber cometido alguna cosa que no las cosas que has mencionado ¿qué hacer después de eso? bueno estamos de acuerdo en que no somos perfectos todos tenemos nuestros errores como decía un amigo yo si soy perfecto nunca me quico un buen castellano todos cometemos errores si ese error se hace con pleno conocimiento y se repite y ya no es un error es una falta si cometes una falta aquí tendríamos que aplicar el concepto voy a usar el concepto católico porque es el que más se conoce al menos a nosotros nos lo enseñaron en el colegio que decía que para la confesión se requería era examen de conciencia le hace primero darte cuenta de lo que has hecho mal dolor de corazón sentirte mal por haberlo hecho propósito de enmienda le hace estar impuesto a cambiar y luego venía según la descripción católica confesión de boca y satisfacción de obra le hace confesión de boca ir al curio y confesarte y luego hacer la penitencia ok aplicándolo fuera del contexto católico si tienes que comenzar por auto examinarte ver las faltas que has cometido que viene a ser lo mismo que el examen de conciencia y ahí debes realmente sentirte mal de lo que has hecho debes asumir la culpa y no de que no es que siéntete bien no pasa nada que es la típica no tranquilo tranquilo no pasó nada no 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 siéntete tan mal como puedas asume la responsabilidad plena en buen casillano que te joda que te duela que tú digas escucha esto me friega tanto que no lo voy a repetir y eso te lleva al tercer punto el propósito de enmienda estar dispuesto a cambiar porque si tú dices ay y cómo hago para redimirme porque me siento mal incluso por lo que hice y a la vuelta de unos días estás repitiendo el plato vas a seguirlo haciendo en ese caso simplemente eres un hipócrita hipo por debajo crites criterio yo creo que debería actuar a este nivel y me pongo por debajo soy hipócrita por debajo de mi criterio entonces examen de conciencia dolor de corazón propósito de enmienda y hasta donde sea posible saltándonos al cura satisfacción de obra en buen castellano si he dañado a alguien buscar compensar a esa persona en alguna forma aunque la persona me diga tú a que vienes y espera que te perdone yo no te voy a perdonar me interesa si puedo compensar en algo en el mal que hice debo compensar así es y no puedo exigirle a la persona que me perdone eso es un error muy común no bueno ya vine voy a pedirte perdón y ahora que más quieres eso se llama insolencia y agrega a la falta le hace aumenta la falta entonces ¿cómo obtener la redención? ahí tienen los cuatro pasos examínate toma conciencia de lo que hiciste siéntete mal por lo que hiciste toma la decisión de no repetirlo y ve en qué puedes compensar el mal que has hecho es así ahí tienen los cuatro pasos y tú lo haces ok y pasamos con Víctor Víctor conecta tu micrófono no te escucho mejor dicho no te escucho ahora sí Víctor no de acuerdo a la a esa información que ha brindado no es importante en realidad porque en realidad en la sociedad donde nosotros estamos existe mucho la desonexidad y la hipocresía y las personas piensan que al decir algo al decir algo en este caso expulsando lo que son digamos la mentira se creen así como se están haciendo el bien pero yo pienso que más allá en el fondo de esto no son épocos porque existe la persona por ejemplo de que sabe conscientemente que está haciendo el mal pero sin embargo hace creer en la sociedad que está haciendo el bien cuando no es así eso es un hipócrita no solo un hipócrita sino un forzante de la política por ejemplo claro sí más que nada hoy en día que estamos a estas alturas que el país está teniendo cambios bastante drásticos fuertes y dolorosos y más que nada porque nosotros los peruanos sentimos que cada vez las cosas están peores pero yo pienso en sí en el fondo que no hay nada mejor que en realidad o sea es tomarlo como algo natural al hacer las cosas de manera espontánea perdón no entendí transmitir tomarlo como algo natural tomar qué como algo natural no entendí el hacer de las cosas hacer las cosas en forma espontánea a lo que te salga a lo que te salga en el momento perdón ojo espontáneo es lo que te brota en el momento racional es lo que has te has detenido a pensarlo razonarlo y decidir lo racional no suele ser espontáneo está diciendo que prefiero el espontáneo a lo racional al hacer algo natural lo natural siempre es bueno pero lo natural es respetar las jerarquías cumplir cada cual su rol en la sociedad en eso estamos de acuerdo claro quizás no lo he interpretado mal pero a mi expectación es de que no hay nada digamos de que mejor o hacer las cosas de manera ética correcta bien pero ahí tenemos que dar una definición ahí necesitamos una definición primero moral discernimiento de bien y mal ética conjunto de reglas lógicas para la aplicación de una moral dada entonces hay una ética cristiana hay una ética musulmana hay una ética hinduista si quieres pero esa ética tiene que basarse en una moral creo que a lo que te refieres es obrar en forma moral para eso sirve tener una ética que es un conjunto de reglas si yo digo si yo digo que esto es bueno y esto es malo debo hacer esto y no hacer lo otro eso es la ética pero la ética es un conjunto de reglas lógicas racionales que no tienen nada espontáneos es incluso algo pre-programado particularmente 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 le comento un caso que veo hablar con un amigo que es de pero si no sé que es un poquito es un creo tratar un poco un caso que es un pero seamos breves comento comento acerca de por ejemplo la ética que se da de representante que defiende a un asustado en este caso digamos el abogado que defiende a una persona que defiende a una persona que sabe que es culpable claro pero en realidad es un típico para mi en realidad sabiendo que son pruebas indicios que realmente es la persona culpable es el típico violador o un niño es la persona que asesinó un niño pero por qué por qué aún así debería existir alguien que defiende a esta persona debe existir porque en realidad si eso es una pregunta te lo contesto tiene el derecho de un defendido tiene el derecho de que sea adentro está bien eso no lo discuten pero yo veo el lado humanista de la persona del representante que sabiendo que esta persona es culpable voy a defender o sea para mí realmente eso no es entendí tu pregunta permíteme contestarla mira en la realidad todo el mundo tiene derecho a una legítima defensa ahora si yo abogado digamos yo soy tu abogado yo sé que sí que tú asesinaste a esta persona cometiste tal crimen sé que eres culpable yo no voy a intentar probar que eres inocente yo voy a intentar conseguir la sentencia más suave para lo cual te voy a sugerir que te declare culpable pero por supuesto si todos los abogados hicieran eso se quedarían sin trabajo no lo hiciste muy poco te lo digo muy poco sí es realmente difícil por ejemplo Ricardo Ricardo ha perdido algún trabajo justamente por ser honesto Ricardo es de grado de abogado todavía le falta su doctorado no sé qué le falta pero la cosa es que es recibido de bachiller de abogacía o algo por el estilo y él ha tenido problemas en eso por su jefe le decía pero no importa simplemente le dices esto a la persona y él dijo lo siento por mi religión no puedo y lo que le contestó su jefe bueno entonces lo siento por tu religión no puedes estar en este bufete y lo votaron en el día pero sí hay algunos que intentan ser honestos pero hoy en día como bien dicen para mantener un puesto y conseguir dinero tienes que ser deshonesto en la realidad no tienes que ser lo que pasa es que todo se ha vuelto corrupto y sí entiendo tu punto pero te recuerdo la honestidad se basa en la moral la ética es solamente un sistema de aplicación la ética es un conjunto de reglas en ese sentido las leyes lo sé la mayoría no los cumple y lo que no cumple no es la ética lo que no cumple es la moral fiebra la moral porque no tienen ética porque no tienen reglas a las que se sujeten ¿de qué te sirve una regla si no la aplicas? es lo que pasa con las leyes yo puedo tener toda la razón del mundo todas las leyes me dan la razón yo puedo demostrar que mi caso es sólido y válido pero no puedo hacer nada le doy mi ejemplo yo he sido deportado por una resolución que dice deportado por los cargos del sexto juzgado del crimen del chico ¿ok? y la sentencia del sexto juzgado del crimen dice literalmente déjese en libertad por no haber lugar a cargo alguno y me faculta demandar por falso arresto y en base esa sentencia me deportan ahora explícamelo obviamente es un absurdo pero hoy en día una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace el nivel de hipocresía el nivel de incumplimiento de la ley el nivel de como tú bien dijiste falta de ética para aplicar la moral la falta de moral en las personas y la falta de ética en las leyes es lo que nos está llevando a este caos desgraciadamente en fin pasamos con Diana ¿Dianita? que supongo que estás con tus cuadrúpedos que espero que no hayan demasiado ruido sí, buenas noches nada más podemos verte la cara para ver si has bajado peso a ver aquí está la cámara ya ah sí ya está mejor estás cumpliendo lo que dijiste ok sí, muy interesante la charla muy interesante todo no tengo dudas todo quedó a plan bueno alguien dijo que cuando no hay preguntas es o porque todos entendieron todo o porque nadie entendió nada por suerte aquí se ha preguntado bueno nos vemos entonces Víctor y Carlos Hernán L no logro leer nada más ¿Perdón? Lau Lau Ah Mayumi ah Mayumi eres tú olvídate tú eres la chica fantasma que parece como cualquier otro nombre ya como te veía como Lau ya te iba a decir mi jao pero bueno te escucho comentario o preguntas como si gusto de verte pensé que te los habías perdido bueno gusto de no verte por todo ahora sí en este caso triste por lo que está pasando en el país es un una incertidumbre porque no se sabe qué es lo que va a pasar y también el hecho de que si tenemos este tipo de gobernantes es porque nosotros los elegimos sí y tenemos que ser más conscientes en las próximas opciones de saber por qué votar porque queremos que eres mejor y todos queremos aunque lo que necesitaríamos sería votar un B larga votarlos a todos juntos y ¿cómo es que pudiéramos ayudar para que eso se resolviera más rápido Ricardo? la única forma mejora tú si tú mejoras mejoras las personas que te rodean y que te conocen es como una especie de contagio positivo en lugar de contagiar el virus contagias la cura es la única forma vuélvete un ejemplo en tu comunidad que las personas que te conocen digan ah caray si se puede actuar bien si se puede hacer que sobre todo los niños que te ven entiendan que tú no te corrompes y que ellos también no tienen por qué corromperse con lo que entonces solamente hay una forma tú cambia cambia el mundo el que tú seas mejor hace mejor al mundo no hay otra forma ahora es un poquitito bueno más vale algo que nada y lo importante sé honesta como yo propongo en este grupo en esta comunidad de esperanza lo único que planteo es la misma el mismo mandamiento que tenemos en mi religión una voz una ley di lo que piensas cumple lo que dijiste nadie te obliga a decir o comprometerte a lo que no quieras pero una vez que te comprometiste cumple y enséñale eso a tus hijos sé un ejemplo para ellos para que ellos que son la siguiente generación produzcan una sociedad un poquito mejor y ellos a su vez ayuden a otros a cambiar es un efecto multiplicador que se ha producido para el mal ahora es tiempo de usarlo para el bien desgraciadamente no hay otra forma y gracias por tu colaboración Mayurmi porque eso fue valioso y con lo demás buenas noches y gracias por las colaboraciones los comentarios siempre sirven el apoyo siempre sirve y francamente si a veces uno se siente un poco solitario de Quijote entonces siempre me anima el hecho de ver que hay otros que también no solo comparten las ideas sino que las están aplicando y otros que también quieren pelear porque ese mundo sea un poquito nuestro mundo sea un poquito mejor aunque sea un poquito buenas noches a todos y hasta ahí llegamos y 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